De hecho, cobre el violín en la orquesta La cara de chiquilín sin maestra Y lo que es tan posible no tiene Más de un solo violín que le duele Porque a Becho le duelen violines Que son como su amor chiquilines De hecho, cobre el violín que sea hombre Que al dolor y al amor no los nombre De hecho, tiene un violín que no ama Pero siente que el violín no llama Por las noches como arrepentido Vuelve a amar y se triste sonido Mariposa, marrón de madera Niño violín que se desespera Cuando Becho lo toca y se calma Que del violín son por su alma Porque a Becho le duelen violines Chiquitines, que son como sonar chiquitines, que yo quiero vivir que sea hombre, que el color y el amor no los romperé. Vida y muerte violín, padre y madre, canta el violín y pecho es grande, ya no puedo tocar la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. Vida y muerte violín, padre y madre, canta el violín y pecho. Vida y muerte violín, padre y madre, canta el violín y pecho. ¡Gracias!